¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? Pero bueno, tan importante que este es el asunto de la recolección de basura y alguien que esté las 24 horas de manera completa tratando de solucionar todo este tipo de detalles, bueno pues ahí está. Esto es lo que explicaba Miguel Ángel Argomanís, precisamente jefe del Departamento de Servicios Públicos con respecto a lo de la recolección de basura en las comunidades. Sí, mira Alberto, la verdad es que desafortunadamente como toda la ciudadanía se percató, tuvimos por ahí problemas dos semanas que sí fueron severos los graves en cuanto al servicio de recolección por la falla de algunos vehículos recolectores, que fue donde precisamente fue el inter de cuando se retiró el jefe del departamento y me regresan a mí a pues a ayudarles, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué las comunidades? Si hay un diagnóstico en que hay comunidades con densidad poblacional muy amplia y simple y sencillamente pues no se recogió la basura y la gente termina por tirarlas en los arroyos, en fin, en diferentes lugares. Sí, mira, es que pues hubo un desorden total, pero sí también te puedo decir que ya afortunadamente desde la semana anterior ya se restableció el servicio tanto en la mancha urbana como también en las comunidades. Tan así es el caso de que, bueno, este, cada uno de los servicios que está prestando en los servicios de recolección, el mismo delegado, ya sea el presidente de participación social, nos firman un documento donde consta que estamos acudiendo precisamente para eso, evitar situaciones a que luego no acudan. Bueno, ¿se está recolectando lo principal o si es una recolección muy completa en todas y cada una de las comunidades? Porque, vuelvo a insistir, pues la gente dice que no se recolecta la basura. Sí, no, no, claro, el hecho de que acuda el camión recolector es con la intención de llevar y traerse todo. El único lugar donde no nos traemos la basura es en Río Florido, porque ellos ahí tienen donde depositarla, pero de todos modos mandamos el camión recolector, hace el servicio, aunque tienen ahí, pero de todos modos, pues vamos y les ayudamos a levantarlo de la ciudad, de la comunidad y lo llevamos al depósito. ¿Y en Rancho Grande? En Rancho Grande se la traen hasta Frasnillo. Va el camión llena y si es necesario regresa. Pero les digo, hay comunidades, por ejemplo, Rancho Grande, San José Lourdes, que hay personas, incluso Buenavista de Trujillo, que se dedican a recolectar y los vecinos les dan un centavo o dos pesos, pero en general son comunidades que requieren incluso, pues, servicio de menos dos veces a la semana. Sí, bueno, mira, nosotros estamos programados una vez por semana entre semana y en algunas que está establecido, las más grandes se hacen los domingos. En el caso de Río Florido, te puedo decir, ya tenemos algún convenio con el delegado que ya platicamos con él. De hecho, acudió aquí a la oficina con nosotros para llegar a un acuerdo. Se le estará brindando el servicio miércoles y domingo, ahorita por el tiempo de los jornaleros, que genera, pues, tú sabes, ¿no? Más movimiento, más todo. Pues es el decir, precisamente, de Miguel Ángel Argomaniz con respecto a este asunto de lo de la basura. Pero, ¿cuál es el fondo? Pues, en realidad, este es el fondo. Los vehículos se descomponen muy continuamente, en donde quiera se destartalan. Esta imagen es de este sábado pasado, hace ocho días, un vehículo, precisamente, en la colonia Plotarque Olías Calles, el 178, que tradicionalmente se descompone, y ahí se descompuso. Durante cuatro o cinco horas, los trabajadores del sistema de recolección de basura estuvieron intentando reactivar dicho vehículo. Al parecer, no estaba pasando el diésel, precisamente, la máquina para que pudiera seguir trabajando. Incluso muchos vecinos de esa localidad, de casi de la escuela Niños Héroes, de la colonia Lomas de Plateros, se solidarizaron, precisamente, con los trabajadores. Hay quienes dicen que les llevaron algo de beber y algo de comer, porque vieron la desesperación que tenían ellos de continuar con la recolección de basura. Este camión ya iba de manera directa, precisamente, a lo que vienen siendo las inmediaciones de lo que es, actualmente, de las inmediaciones de lo que es, actualmente, el tiradero municipal. Lo cierto, pues, amigos del auditorio, es que ahí se encuentra todo este tipo de circunstancias y, en verdad, nos hace falta parque vehicular que esté al 100%. Pero también el municipio ha invertido recursos económicos suficientes y pareciera que los choferes, pareciera que los choferes no tienen, ¿cómo les podría decir?, no tienen una condición, vamos, de que sean responsables de este tipo de detalles, pese a que muchos de ellos firmaron un documento en la Contraloría Municipal, para que respondan específicamente de lo que está pasando, precisamente, con las unidades motrices. Así, así, así los detalles, precisamente, del parque vehicular, que donde quiera se descompone, y ahí se rompen las rutas, y ahí se deja la basura, no solo en las comunidades, sino también aquí, en la cabecera municipal. Qué pena, ¿no?, lo que pasa. ¡Gracias por ver el video!